Amor Amor, si me llamas amor, si me dejas amarte, viviré, yo te voy a adorar. Las estrellas tendrán asombradas, las manchiles que serán llamadas. Cantor, si me das tu cantor, si me dejas amarte, viviré, yo te voy a adorar. Amor, si me guías amor, si me dejas amarte, viviré, yo te voy a adorar. Las estrellas tendrán asombradas, la noche y el día serán llamadas. Amor, si me das tu valor, si me atrevo a quererte mi sol, te voy a llorar atrás. Los ángeles nos traerán la ternura, las flores nos vestirán de dulzura. Contigo voy a soñar con querubes, contigo voy a pasear en las nubes. Contigo voy a pasear en las nubes, contigo voy a pasear en las nubes. Amor en las nubes. Contigo voy a pasear en las nubes.